En este video te pediré que trates con los conocimientos que hemos adquirido hasta ahorita de hacer este pequeño programa, le vamos a llamar Piedra, Papel y Tijeras que como te lo estás imaginando es el juego que conocemos entonces tendrás que hacer un programa que pida a un usuario que elija entre tres opciones vamos a hacer que esas opciones sean numéricas, que si elige uno está eligiendo piedra, que si elige dos está escogiendo papel y que si elige tres está escogiendo tijeras una vez que el usuario proporcione su elección el programa por sí mismo va a elegir de manera aleatoria también entre esas tres opciones y finalmente tendrá que indicar quién ganó, si ganó el usuario o ganó la computadora desde luego la computadora no puede utilizar el conocimiento de lo que eligió el usuario para ganar en todas las ocasiones, sería injusto entonces de manera independiente tendrá que elegir una opción la computadora y finalmente calcular quién ganó en el juego o si nadie ganó, de acuerdo, porque vamos ahorita a especificar las reglas que deben prevalecer podemos escribirlas aquí entonces si tienes piedra piedra le gana a tijeras luego papel le gana a piedra tijeras le gana a de acuerdo y que otro me está faltando creo que estos son las tres reglas en general ok ya pusimos papel con tijera papel con piedra y piedra con tijeras ok entonces estas reglas tendríamos que utilizarlas dentro de nuestro programa recuerden que ya utilizamos los condicionales para poder resolver el ejercicio entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario qué es lo que está eligiendo entonces esto podemos hacerlo con inputs desde luego por favor pónganle pausa al programa intenten hacer el programa por ustedes mismos y después pueden regresar y ver si coincide un poco con lo que nosotros hicimos no importa si coincide o no coincide hay muchas formas de resolver un mismo problema en programación lo importante en este caso es el resultado y que ustedes practiquen lo que han aprendido hasta ahorita entonces lo primero es que vamos a preguntarle al usuario que elija entre tres opciones elige opción aquí voy a poner uno piedra dos papel tres tijeras y eso lo voy a almacenar en esta variable opción y luego voy a voy a tener otras opciones aquí necesito o me gustaría tener podría elegir entre números ¿de acuerdo? entonces voy a importar random porque de manera aleatoria quiero que la computadora elija entre alguna opción opción computadora es igual a random punto random int fíjense que aquí le tengo que decir entre qué número y qué número ok incluye ambos ¿cierto? entonces primer detalle aquí es que yo le estoy dando al usuario las opciones de escogir uno dos y tres y entonces aquí tendría que poder decirle a la computadora que cuando haga la elección el número uno tres esa es la primera parte entonces voy a imprimir aquí la opción que eligió el usuario y aquí la opción que eligió la computadora vamos a ver cómo funciona esto entonces voy a escoger piedra si lo escogiste uno la computadora escogió tres lo voy a correr de nuevo voy a escoger tijeras ambos escogimos la opción tres lo voy a correr de nuevo ¿qué pasa si elijo cuatro? en este caso la computadora me está permitiendo escogerlo ¿de acuerdo? voy a considerar en este caso que el usuario siempre va a proporcionar la información correcta dentro de los rangos correctos entonces esto sería algo que en mi consideración inicial no debería ser pero en el futuro conforme vayamos avanzando en el curso veremos cómo pues protegernos de inputs o de entradas por parte del usuario que no estén dentro de los rangos que estemos esperando entonces ya le permití al usuario escoger sus opciones y ya escogí también la opción de manera aleatoria de la computadora ahora tenemos que decidir quién ganó ¿de acuerdo? si ganó piedras si ganó el usuario o si ganó la computadora y aquí es donde tenemos que ver las siguientes reglas ahora vemos que aquí hay una relación de mayor que entonces si nosotros ordenáramos ok digo esta no es una relación de mayor que ¿de acuerdo? entonces en realidad tenemos estas reglas si el usuario elige lo mismo que la computadora entonces podemos decir que es un empate ¿de acuerdo? entonces vamos a poner aquí if opción de computadora es igual a la opción del usuario print aquí vamos a usar un elif la opción que escogió el usuario fue piedra y la opción que escogió la computadora fue tijeras entonces gana la computadora ¿cierto? if opción del usuario es igual a piedra and opción computadora es igual a tijeras entonces print gana ganas tu ok tu siendo el usuario que está eligiendo opción computadora aquí me falta una a estaba marcando ese error ok elif la opción que escogió el usuario es la dos yo papel and opción computadora es igual a piedra entonces gana el usuario ¿cierto? ok y finalmente la opción la opción que escogió el usuario es tijeras la opción que escogió la computadora es papel entonces también gana el usuario ¿no? super ¿qué pasa si no se cumple ninguna de estas condiciones? ok o sea por ejemplo si el usuario escogió uno que es piedra pero la computadora escogió dos que es papel entonces gana la computadora podríamos decir que si no escogiste ninguna de estas combinaciones que son las ganadoras entonces gana la computadora ok vamos a hacer esto un poquito más amigable la impresión voy a poner aquí print ser tú elegiste opción la computadora opción la computadora y para que el usuario sepa que eligió él y que eligió la computadora y después le va a dar el resultado aquí no es un elif es en cualquier otro de los casos que no cumplan con ninguna de estas operaciones va a imprimir que ganó la computadora voy a quitar esto porque ya lo imprimí arriba y vamos a decir que yo escojo piedra la computadora escogió tijeras entonces gana la computadora voy a jugar de nuevo yo quiero papel la computadora escogió tijeras gano la computadora de nuevo yo quiero escoger tijeras la computadora escogió piedra me ganó en todos los casos me ha ganado que lata ahora voy a escoger papel la computadora escogió tijeras me volvió a ganar recuerden que esto es de manera aleatoria la computadora no está usando mi elección para ganarme en todas las veces pero ha sido por suerte que me ha ganado voy a escoger piedra aquí hay un error de acuerdo que es los dos escogimos uno y me debió haber dado empate si la computadora y yo escogimos lo mismo y me debió haber dado empate entonces pero hay un error que espero hayan visto que es el que hemos comentado al momento de utilizar input entonces cuando yo escojo un número entre 1 y 3 esto me regresa un string y al momento de hacer esta comparación está comparando la opción de la computadora que es un entero que va de 1 a 3 y mi opción que es un string y esto nunca va a ser igual entonces incluso en este caso me está regresando que ganó la computadora porque intenta hacer esta comparación de hecho todas estas comparaciones que está haciendo está comparando de este lado en opción ¿no? un string con un entero y nunca va a ser real por eso nunca ganaba yo siempre ganaba la computadora ¿ok? entonces ¿qué tengo que hacer? pues tengo que hacer varias cosas lo primero que tengo que hacer es convertir esto en entero y entonces estas comparaciones ya van a hacer sentido vamos a correr de nuevo el programa voy a escoger piedra la computadora escogió tijeras le gano yo voy a escoger piedra de nuevo en este caso la computadora escogió papel y entre piedra y papel gana el papel ¿cierto? entonces ganó la computadora voy a escoger tijeras la computadora escogió uno que es piedra y gana la computadora podemos mejorar este programa para que sea mucho más corto no siempre más corto significa que sea más fácil de leer pero en este caso si podemos cambiar algunas de estas cosas que tenemos aquí para hacerlo más sencillo entonces ¿cuál es la primera que podría cambiar? aquí estoy viendo que yo gano cuando se cumplen estas condiciones cualquiera de estas tres condiciones entonces eso podría expresarlo en una sola condición lógica que más o menos sería así yo voy a ganar si se cumple esta condición que está aquí o si se cumple esta condición que está aquí obviamente tiene que ir entre paréntesis o si se cumple esta condición que está aquí que también tendré que ir paréntesis y de esa manera puedo quitar estas dos líneas yo voy a ganar siempre que elija la opción uno y la computadora elija la tres o yo elija la dos y la computadora la uno o yo elija la tres y la computadora la dos entonces ahí eliminé tres líneas de mi programa vamos a correrlo para probarlo yo escojo piedra el computador escogió papel entonces me gano la computadora yo escojo papel yo escogió piedra yo gano y voy a escoger tijeras y la computadora escogió papel gano yo entonces esto ya simplificó un poquito mi código una parte que no me gusta mucho es esta ok que aquí me está diciendo tú elegiste tres y la computadora eligió dos ok entonces estaría muy bien que me lo dijera tú escogiste papel y en este caso tú escogiste tijeras y la computadora escogió papel ¿cómo podremos hacer eso? lo podremos hacer de varias formas ¿de acuerdo? lo podremos hacer con una condicional donde dijéramos if la opción es cero entonces quiere decir que tú elegiste piedra y la opción es uno quiere decir que escogiste perdón if opciones uno escogiste piedra if opciones dos escogiste papel if opciones tres escogiste tijera esa es una forma de hacerlo ¿de acuerdo? y entonces vamos a hacerlo un poquito utilizando lo que vimos de módulos recuerda que esta solución no es definitiva tu solución puede ser diferente simplemente es ir explorando nuevas formas de pues dividir y organizar nuestro código entonces aquí voy a hacer un módulo que se llame traducción y adentro voy a hacer una función como la que vimos en el video pasado voy a definir una función traducir le voy a decir elección y aquí voy a poner ese if del que hablamos if elección es igual a uno entonces return piedra if elección igual a dos return papel elif elección igual a pes return tijeras ¿de acuerdo? ¿qué pasaría si no fuera ninguna de esas dos? pues quizás podría regresar error pero recuerden que ahorita estábamos considerando que en ninguno de los casos íbamos a aquí me está diciendo que tengo un error íbamos a aceptar o vamos a pensar que el usuario siempre proporciona los datos correctos y ahora esta función la quiero utilizar la función de traducir que está en el módulo de traducción la quiero utilizar en aquí al momento de imprimir mis mensajes de tú elegiste qué opción entonces para poder utilizarla puedo importarla ahora aquí les voy a enseñar otra forma de importar partes de un módulo ¿de acuerdo? porque vimos cómo hacer el import de un módulo completo ahí estoy importando todo el módulo de traducción yo aquí tendré que decir de traducción traducir traducción yo les voy a enseñar esta forma traducción traducir traducción la computadora esto ya me tendría que estar regresando yo quiero piedra entonces aquí me dice tú elegiste piedra y la computadora papel ganó la computadora ok pero hay otra forma de hacer el import y yo podría decir from que es de traducción del módulo de traducción import traducir entonces ya no necesito poner todo simplemente como traducir puedo directamente utilizarlo esta es una segunda forma de importar algunas piezas de algunos módulos después discutiremos un poco cuál es la forma más adecuada de hacerlo ok entonces voy a escoger tijeras le dije tú escogiste el tijeras y la computadora piedra ganó la computadora ok entonces ya vimos otra forma de importar y ya vimos cómo puedo crear mi módulo y luego importar parte de ese módulo para hacer la traducción es mucho más amigable que me lo diga en forma de palabras que me lo diga en forma de números les voy a dar una última opción si yo quisiera esto todavía puede simplificarse un poco más conociendo nuestro funcionamiento de las listas y los índices porque esto podríamos considerar que es un índice entonces si yo tuviera mi lista de opciones tijeras ok yo tengo ahí piedra papel tijeras ok podría regresar en mi lista de opciones el elemento que está en el índice elección menos 1 de acuerdo porque acuérdense que elección cuando le decimos al usuario dime que quieres le decimos de 1, 2 y 3 pero nuestros índices van del 0 al 2 entonces si elegí el 1 menos 1 va a ser el 0 que va a ser piedra si elegí el 2 que es papel sería 2 menos 1 1 que es la posición 1 de esta lista y finalmente si elegí tijeras que es la opción 3 sería 3 menos 1 2 que es la posición 0 1 2 el índice 2 entonces esto tendría que funcionar también son mucho menos líneas 1 tú elegiste piedra correcto la computadora escogió piedra es un empate espero que su ejercicio les haya salido bien y que pues hayan visto que hay diferentes formas de resolver el mismo problema que podemos ir organizando nuestro código en módulos para tener separada parte de la funcionalidad y que utilizaron de manera correcta la parte de los condicionales y que vimos como podemos agrupar condicionales utilizando tanto los paréntesis para crear precedencia de esta operación de comparación contra las que están de manera interna y los operadores de AND y OR pues como los utilizarían de manera común entonces los espero en el siguiente video cada vez vamos a empezar a hacer cosas un poco más complicadas de manera de manera Gracias.